En el tema de las álgebras topológicas. Ahora, es difícil aceptar esta cuestión del fundador. No es porque el tema hacerlo, sino porque cuando empezó todo, yo no tenía ni siquiera la idea de qué eran las álgebras topológicas. Entonces, todo comenzó cuando yo, en 1979, fui a la Universidad de Hamilton, en Ontario, Canadá, y ahí estuve por un año haciendo una estancia académica. Entonces, más o menos al mes de septiembre o algo así, llegó a la Universidad de Hamilton, llegó el profesor Wieslaw Schelasko. Él era un investigador muy, muy distinguido. Yo creo que él es uno de los matemáticos polacos más originales y más brillantes de la segunda mitad del siglo XX. Él tiene unas investigaciones que son muy ricas y que están llenas de ideas y de construcciones muy avanzadas, muy profundas. Entonces, él, en esa ocasión, lo que hizo fue, cruzó Canadá de oriente a occidente. Él iba dando conferencias en las diferentes universidades, en las universidades de las distintas provincias del país sobre sus resultados obtenidos. Entonces, él llegó ahí a la Universidad de Hamilton y estuvimos en cubículos o oficinas contiguas. Y nos conocimos, él me pareció una persona muy agradable. Y yo le propuse algunos problemas que se me habían ocurrido durante esa estancia. Y él inmediatamente los contestó y seguimos platicando. Y luego platicamos con el director o el jefe del departamento, que era Tardit Hussein. Y entonces, surgió una amistad, una magnífica amistad. Y yo lo invité a venir a México. Entonces, él vino a México en 1984. Fue un gran suceso esta visita. Él estuvo seis semanas en México. Y yo recuerdo lo que fue una, empezó de manera muy, 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 digamos, sensacional. Porque lo presenté con varias personas, con varios investigadores del instituto. Entonces, ellos eran, estaban en distintos campos. Pero, sin embargo, Biesloak les propuso algunas preguntas y platicaron sobre algunos temas. Y realmente todo el mundo apreció su presencia ahí. Y resultó una visita muy agradable. Entonces, durante esa investigación, durante esa estancia en México, trabajamos los dos juntos en un problema sobre los divisores topológicos generalizados del cero. Y pudimos hacer un trabajo, una publicación, que realmente fue, que abrió las investigaciones. Que fue un gran éxito esa publicación. Entonces, esa fue la primera vez que me encontré con él. Después de eso, en 1985, él me invitó a un congreso. Realmente ese fue mi primer congreso internacional, digamos. Y me invitó a participar en ese congreso. Este se llevó a cabo en un hotel pequeño que estaba en las montañas polacas. Entonces, en ese congreso también fue algo muy agradable porque fueron investigadores de diferentes países. Fueron investigadores de Rumania, de Bulgaria, de Chocoslovaquia y muchos de Polonia. Había grandes personalidades. Entonces, durante algunas horas había las conferencias y en la tarde caminábamos en el bosque. Entonces, lo que sucedió fue que él y yo compartíamos un cuarto. Lo que sucedió un día es que llegó un investigador, también muy agradable, y le dijo algo a Wiesla en polaco. Entonces, Wiesla, muy serio, me dijo, oye, acaba de ocurrir un gran temblor en México. Entonces, yo acostumbraba a los temblores de México. Le dije, oye, no, no, no hay problema porque en México suceden muchos temblores, no hay ningún problema. Pero más tarde, en ese mismo día, lo que sucedió es que un compañero rentó un taxi y entonces pudimos ir a Varsovia. Y cuando llegué a Varsovia, inmediatamente me fui a la embajada y comprobé que la destrucción había sido impresionante, que no había habido un temblor más grande en México que ese. Y en ese momento estaba yo muy preocupado por mi familia. Regresamos, regresamos al Congreso. Entonces, cuando regresamos al Congreso, terminó y al día siguiente regresamos a Varsovia. Y él organizó una cena en su casa. Y poco antes de la cena, él me llamó, me llamó, me dijo, oye, Hugo, me acaba de llegar un telegrama de tu suegro. Diciendo que tu familia está completamente a salvo, que no tiene ningún problema. Entonces, eso ya me tranquilizó por completo. Y en este momento yo debo decir que Bieslav es una persona, es un personaje muy importante en Polonia. Y él es, había organizado muchas cenas en su casa. Y lo que tengo que decir es acerca de una cena que resultó ser un suceso memorial, memorable. Esto se relaciona con lo siguiente. El matemático danés, per ejemplo, pudo resolver un importante problema matemático planteado por Stanislav Masu. Este problema apareció en la libreta escocesa. Y esta libreta escocesa es una libreta que estaba en la cafetería escocesa de la ciudad de El Bob en los años 30. Durante esos años 30, esta ciudad de El Bob no era ucraniana, sino que era polaca. Y entonces se reunían todas las noches ahí y entonces planteaban problemas, lo resolvían, cenaban, tomaban algunas cervezas. Y entonces es cuando se planteó, se plantearon muchos problemas y particularmente se planteó este Stanislav Masu. Entonces él, Masu le había prometido que aquel que lo resolviera le iba a regalar un ganso. Bueno, pues esto sucedió de la manera siguiente. Bueno, debo decir que en estas reuniones participaban los matemáticos polacos que son así, famosos y ya legendarios. Estos son como, por ejemplo, Hulam, Banach, Ziatinsky, Masuchevich. Y estas reuniones se celebraban, como ya lo dije, en la Scottish Cafeteria de la ciudad de El Bob. Bueno, entonces eso sucedió en los años 30. Entonces, en 1972, Pere Enflo construyó un espacio de Banach separable, sin la propiedad de aproximación y, por lo tanto, sin una base de Schauders. Masu entregó a Enflo el ganso prometido durante una gran ceremonia que se llevó a cabo en el Banach Center de Varsovia. Y fue ampliamente comentada por los medios de comunicación en toda Polonia. El ganso fue cocinado por la esposa de Biesla y disfrutado por todos los invitados a la fiesta que se llevó a cabo en su casa. Debo también destacar que un hecho notable de Pere Enflo es que él es, además de ser un gran matemático, también es un concertista pianístico de primera. Es un concertista pianístico internacional. Ahora, recuerdo que en un congreso celebrado en Cracovia en 2016 sucedió el siguiente hecho. Este fue congreso hace poco, digamos, hace siete años. Y entonces lo sucedió lo siguiente. Iba a comenzar la plática de Biesla a Chelasco y entonces él comentó lo siguiente. Él comentó que al empezar su plática, que unos minutos antes de comenzar su plática, había descubierto que todo lo que iba a decir era falso. Entonces, en esos cinco minutos, él pudo rehacer todo, todo el material y presentarlo, presentar en qué consistía la falsedad y pudo presentar el problema en cuestión y pudo presentar un panorama de soluciones. Entonces, así era él de original y de, digamos, original era, digamos, era hasta demasiada. Bueno, entonces ahora paso a la materia. Entonces comento lo siguiente. Un álgebra de Banachá es con una identidad de es, un álgebra completa con una norma. Esta norma satisface esta condición de que la norma del producto es menor, igual que el producto de las normas de estos elementos. Los fundamentos de las álgebras de Banachá se deben a Israel Gelfand y estos aparecieron en su libro que se llama Norniente Ring en 1941. A partir de ese año, la teoría de las álgebras de Banachá se desarrolló rápida y activamente. Por aquel tiempo, Kolmogorov y von Neumann hicieron generalizaciones de los espacios de Banachá e introdujeron los espacios localmente convexos. Richard Aarons fue el primero en introducir, en 1946, las álgebras localmente convexas. Otros autores como Boo, Kaplansky, Eidelheit y Lichilov hicieron importantes contribuciones en las álgebras topológicas, que son más generales que las álgebras de Banachá. En 1952, Michael publicó un libro muy importante sobre las álgebras M convexas, cuya topología está dada por una familia de seminormas, cada una de las cuales tiene la misma propiedad. Y la seminorma de un producto de elementos es menor o igual que el producto de las seminormas de esos elementos. Bien. Uno de los resultados más sobreferentes de la teoría de álgebras de Banachá es el conocido como el teorema de Gelfand Masur, proclamado por Masur en 1938, que se enuncia como sigue. Porque ya hay un álgebra de Banachá sobre los números complejos, posiblemente no conmutativa, la cual es un campo. Eso quiere decir que todos los elementos distintos de cero tienen un inverso multiplicativo. Entonces, forzosamente, esa álgebra tiene que ser forzosamente isomorfa al campo de los números reales, el campo de los números complejos o los cuaternos. Entonces, un álgebra de Banachá, que es un campo, es, digamos, simple. Se reduce a estos campos. Bueno. Pero ahora, un álgebra topológica es un álgebra dotada de una topología, tal que la multiplicación por un escalar y la suma de los elementos son operaciones continuas. Y que la multiplicación es continua, se puede decir, en ambas variables o separadamente continuo, según algunos investigadores, según un grupo de investigadores y otros que hacen una diferencia algo pequeña. O que sepan a los dos casos. Bueno, hay muchos tipos de álgebras localmente, de álgebras topológicas, localmente conversas, localmente conversas, matrizables, B0. Entonces, en el caso de las álgebras topológicas, existen álgebras de división, que tienen que los elementos distintos de la identidad multiplicativa. Tienen un inverso multiplicativo, que no son informados a los campos anteriores. Eso quiere decir que las álgebras topológicas son mucho más complicadas. En 1954, Williamson publicó un artículo que a mí me agrada de manera, de gran manera, un campo localmente convexo multiplicativo que no cumple con el teorema de Gell-Fann-Massus. Este álgebra resulta ser el álgebra CDT de los cocientes de polinomios con cocientes complejos y tal que el denominador es distinto de cero. Esto es obviamente un campo, porque las operaciones de suma, multiplicación, resta y división se manejan exactamente como los números racionales que se conocen vulgarmente como los quebrados. Williamson dotó a este álgebra, una topología dada por una colección numerable de seminormas que la hacen ser una álgebra localmente complexa y que no completa. Se puede ver fácilmente que cualquier álgebra de división que sea distinta de los complejos o de los cuaternios o de los complejos o de los cuaternios, tiene como su álgebra a una copia de esta álgebra CDT de los cocientes de polinomios. Álgel Carrillo, Pablo Ramos y yo publicamos un artículo hace unos años en el cual mostramos que CDT contiene una álgebra M convexa más pequeña que son la de los elementos acotados en el sentido de Graham Allen. Vimos varias caracterizaciones de esa subalgebra y la podemos describir como la unión de, como una unión numerable de Q álgebras, cuya definición daremos un poco más adelante. Mi amigo Matty Abel, de la Universidad de Tartu, ha escrito varios artículos sobre los diferentes tipos de álgebras topológicas. En particular, ha escrito álgebras tipológicas del tipo Gelfand Maslow. Eso quiere decir que en esas álgebras topológicas se vale, exactamente se vale el teorema de Gelfand Maslow. ¿Verdad? Bueno, entonces ahora, una de mis primeras investigaciones sobre las álgebras topológicas fue sobre los radios espectrales. En una álgebra de Banach solo hay un radio espectral y este se refiere al radio de un círculo centrado en el origen de los números complejos que contiene en su interior a todo el espectro del mencionado elemento. En una álgebra más general hay hasta siete radios espectrales los cuales pueden coincidir dependiendo del tipo del álgebra. Yo pude caracterizar uno de esos radios R6 y esto apareció en un artículo que escribí junto con Cristo Villaros cuando él nos visitó en México en 1991. Ahora, déjenme decirles que él se doctoró con Chelasco. Para ese año ya había migrado a Estados Unidos. Ahí fue muy exitoso. Organizó una serie de sensoriales congresos en la universidad de Linoise. Y todos sus congresos se llamaban Function Theory. Estos congresos se subieron cada cuatro años y asistían a ellos estupendos especialistas en diversos temas. La asistencia a esos congresos era mundial y asistía gente de lugares tan lejanos como Australia o Japón que viajaban por largos días para poder participar en él. Bueno, estos se celebraron cada cuatro años hasta 2014. Ahora, también el siguiente, una de las investigaciones que hice con otros compañeros se refiere a los espectros. En las árboles topológicas hay dos tipos de espectros. Digámoselas localmente convexos. Una definida por Alan y otra definida por Chelasco. El espectro de Chelasco se llama espectro extendido. El conjunto de espectro en ángeles de banda es muy conocido y sumamente útil. Es un conjunto, es el conjunto de los elementos, el espectro es un conjunto no vacío y compacto. Esto puede ser muy diferente en un álgebra localmente convexo y hay diferentes tipos de espectro en un álgebra topológica. Ahora, Graham Allen define el espectro, el espectro, su espectro, como los números complejos tales que, de los números complejos lambda, tales que x menos lambda e a la menos uno, digamos su inverso, no existe o no está acotado, donde es la identidad. Ahora, Chelasco define varios, otro espectro que, uno del espectro extendido que se, que se compone de tres partes, el usual, el discontinuo y el espectro al infinito, ¿verdad? Entonces, esto, este espectro está muy cercano al concepto de la continuidad, de la continuidad del, de este, del, del inverso de un elemento. Ahora, nuestro propósito fue comparar estos dos espectros y resulta ser que el espectro extendido está contenido en el espectro de Allen, pero también resulta ser que en algunos casos son iguales. Ahora, en algunos casos son iguales dependiendo de las condiciones que se ven. Aquí trabajamos Ángel Carrillo, Armando Gansía y el profesor colombiano Roa Fajardo, que se doctoró conmigo. Entonces, varios, publicamos varios artículos relacionados y yo puse este, estos, estos resultados en congresos internacionales, incluyendo uno en la Universidad de Kioto. Bueno, esa es otra investigación. Ahora, la siguiente investigación también es muy importante porque es, es una, una, un área que ha, que ha sido activa durante muchos años. Entonces, una, una, una propiedad esencial de las Fajardo es que el conjunto de elementos invertibles es abierto. Eso quiere decir que si X es, es invertible y tiene, y es muy cerca de él, entonces Y también es invertible. Entonces, de ahí se derivan otras, otras propiedades como que la operación de tomar el inverso es continua. Y, bueno, entonces, eh, cuando es ya, ah, bueno, ahora, lo que dije anteriormente, que si estamos en álgebras topológicas, una cuálgebra, se dice que una álgebra topológica es cuálgebra, si el conjunto de los, de los elementos invertibles es abierto. Entonces, estas cuálgebra topológicas están siendo muy estudiadas y, pero es difícil caracterizarlas. Entonces, por eso, eh, una línea de investigación ha sido caracterizar las cuálgebra topológicas. En 98, Balov nos visitó, él estaba en ese momento en su, en su Asilandia, en, en África, y buscaba una posición en otro país, lo quiso lograr en México, pero no pudo hacerlo y se fue a Canadá. Bueno, durante su visita a México, nosotros caracterizamos las álgebras topológicas que son Q y perdimos una condición, además, que resultó ser muy importante. Las condiciones, las condiciones M1 y M2, que son, que fueron muy importantes y estudiamos que con esas condiciones, cuando un álgebra topológico podía ser una Q álgebra. Hugo, cinco minutos más. ¿Cómo? Cinco minutos más. Bueno, entonces, nomás déjenme decirles que, quiero hablar de los, eh, uno de los fundadores de, 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 de la investigación en álgebra topológicas es, por ejemplo, Anastasio Malo, se le escribió su libro sobre álgebra topológico. Era una persona muy agradable en las conferencias, en los congresos, resultaba ser alguien esencial, tiene una gran sonrisa, tenía comentarios muy agradables y, y siempre una gran personalidad. Él nos visitó México. Él los visitó México y él fue el fundador, el pilar del grupo griego. Él, junto con Chelasco y con Audades, son, digamos, los pilares de la investigación en álgebra topológicas. déjenme decirles que la oferta de Atenas es un centro de atracción que ahí van muchas personalidades a exponer sus investigaciones y también déjenme decirles que yo le decía a él, es importante que yo a él le decía Manito y Lourdes se reía mucho porque se le hacía raro que yo le decía Manito, pero Manito significa que es muy cercano y que lo estimaba en demasía bueno, ahora de decirles que también que Lourdes Palacios fue mi primera mi primera matemática a la cual doctoré y después doctoré también a María Pérez Tizcariño, Alejandra García y Pavel Ramos, me he encontrado con varios en varias veces y les debo decir otra vez que él bien la chelasco y 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 digamos son los tres pilares de las investigaciones en algebras topológicas nada más este en mil novecientos en dos mil dos pudimos organizar un gran congreso en en Oaxaca, México y resultó ser un suceso muy pues muy gran suceso también debo decir ya no más para que aquí tengo que decir algo que parece en celebrar ese congreso yo me contacté con un amigo mío un astrónomo y y le pedí una conferencia para esa una conferencia sobre 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 astronomía y él me dijo una quieres no una las que tú quieras si quieres todo un ciclo desgraciadamente después de eso ya no lo pude ver más porque murió poco tiempo después y ya nada más ah debo decirle nada más para terminar que en dos mil tres Viesla Chelasco se retiró y que en esa ocasión hubo una gran cena y en eso en esa ocasión eh tanto solticha como como Cristof Llaros me decían no comas mucho porque había una gran mesa una gran mesa así llena de manjares me decían no comas mucho porque ahí viene el platillo principal y resultó que el platillo principal era un lechón un cocinillo asado con unas 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 vengadas en las en las orejas y ese fue algo ese esa el retiro de 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 Viesla Chelasco resultó ser un suceso memorable sin embargo él siguió investigando y continuó activo hasta ahora digamos todo mundo está quiere estar cerca de él por por su gran personalidad por su amabilidad y por por estar atento a lo que él ha descubierto. Entonces, creo que no quiero decir alguna otra cosa, tal vez se me olvide algo más, pero eso es todo lo que puedo decir. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Aquí pueden ver algunas de las reuniones, ya no le dio tiempo de hablar de nuestro congreso que es, en general, cada dos, tres años, el International Conference on Topological Lodgivers and Applications, y esta fue en el 2015, y bueno, eso es todo. Muchas, muchas gracias, Hugo. Si alguien quiere hacer una intervención, este es el momento. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa? Si no, pues vamos a preparar para comenzar la mesa redonda. Muchas gracias, Hugo. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Te aplaudimos, aunque no se oiga. Come on. Yeah, we clavo, even though you don't, you cannot hear that, but anyway. Ok, bueno, en cinco minutos, no, en cuatro minutos, comenzamos con la mesa redonda. Ok. Ok. Let me ponerme aquí. Sí, en cuatro minutos. Muy bien. Carlos, ¿se ve todo bien? Todo bien, Lourdes. se ve bien y se escucha bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, en lo que llega, les presento a la mesa, a los demás, a Luis Roberto Hernández, está a punto de hacer su examen doctoral, es alumno de Antoni Barszynschik. So, Luis Roberto Hernández Chavez, that you can see on the screen, he is a student, he was a student of Antoni Barszynschik from Poland, and he's just about to defend his PhD work. So, it will be October the 30th, so it's coming soon. Y al Dr. Jorge Castillejos, Jorge, ¿te puedes presentar, por favor, porque se nos cortó hace rato? Yeah, don't worry. And if you can speak in English and Spanish, that will be okay, okay? In English is fine, right? In English, right. Yeah, so my name is Jorge, so I am a researcher here at Dunam, and I was actually a bachelor student of Angel, and then I did my master's with Hugo. So, now I'm working in something related, but a little bit different than our CISAR algebras, but yeah. My original interests were really topological outdoors. Okay, thank you so much. Gracias. Y... Okay. So, Maria, I took some... Maria... Maria Fragulopulo. I took some ideas of your nice thinking when we started talking about this meeting, this panel, and you will listen to them, some of them, in my own words, right? Okay. Okay, good. I will do it as an introduction. Can you hear me? Yeah, perfectly well. Yes. Ah. And clearly. Yeah, very clearly. Yes. So, you ask me now? No. What I was telling you is that when we were starting, well, talking about this round panel, you gave me some insights and some ideas and you're going to hear them now. I will make them as an introduction to the panel, right? Okay. Thank you. I don't see to Marina. No, Marina no se va a ver, se va a ver su foto. La va a poner me only. Okay, 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 okay. No, 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 no. It's that I didn't see your name in the screen. Here it is. No, it's there, Marina. Don't worry. Don't worry. Everything is all right. Okay, here we go. Pues, buenas tardes. La idea de esta mesa redonda es poder animar a las nuevas generaciones, a las niñas entre todo esto y a todo mundo, a toda la juventud en general, para que puedan incursionar en esta área de estudio que es apasionante. Realmente es una mezcla deliciosa entre álgebra, topología, análisis, variable compleja, o sea, hay una riqueza subyacente impresionante. Así es que los queremos animar a todos ustedes, los que apenas vienen, los que están fresquitos para entrar, a que puedan incursionar en estos temas y bueno, como decía el profesor Malios, las matemáticas aplicadas, la diferencia entre matemáticas aplicadas y matemáticas y matemáticas puras son solamente unos años de diferencia porque lo que nosotros fundamentemos, entonces con el tiempo va a poder encontrar aplicaciones. Entonces, les voy a decir ahora que el análisis matemático es una parte fundamental del fundamento de todos los campos de las matemáticas, ya sean puras o aplicadas. Si un investigador en matemáticas aplicadas tiene una buena formación, una buena compresión del análisis matemático, ciertamente él o ella pueden ir mucho más adelante en su investigación que alguien que tiene poca formación en este sentido. por otro lado, el análisis funcional es considerado como una rama del análisis matemático, pero emergió como un campo distinto en el siglo XX cuando se dieron cuenta que diversos procesos matemáticos de la aritmética y del cálculo y procedimientos del cálculo exhibían propiedades similares. On the other hand, functional analysis is considered as a branch of mathematical analysis, but it emerged as a distinct field in the 20th century when it was realized that diverse mathematical processes from arithmetic to calculus procedures exhibit very similar properties. Bueno, echando un vistazo a los libros de análisis funcional publicados al final del siglo XX y en adelante, uno se da cuenta qué tanto se ha enriquecido todas las interacciones que hay entre los campos de la matemática y la física que terminan con aplicaciones muy interesantes. Looking at functional analysis books published from the end of the 20th century onwards, one realizes how much enriched they are in their interactions with all the fields of mathematics and physics that end up with very interesting applications and these are words from a dear colleague Maria Fragulopulo from Athens, from Greece. So, thank you Maria for enriching my view. Okay, now, topological algebras are an important part in functional analysis. Así es que vamos a ir y que iba yo a decir una parte fundamental, pero me moderé y dije que eran parte de formales. ¿Puedo decir alguna palabra en este momento? Pues rapidito, Hugo, porque ya se nos va a aquí. Nada más, lo que quiero decir es que lo que sería también muy adecuado es que como que hubiera una unión, una relación más estrecha con otras áreas, como que también hubiera un camino por ahí y ese camino lo pueden indicar María, tanto María como Jorge, como que hubieran unas interacciones fuertes en ese. Sí, vamos a hablar un poco de eso porque siguen las preguntas. Sí, gracias. I was saying that we can follow you in new areas connected with algebras topological algebras and your feel in other relative areas very near and also the investigation in sister algebras that is the area of Jorge Castillejos. Yeah, thank you. Thank you. I keep on. We haven't got much time. Well, now we here we have our first round. Vamos a la primera vuelta. Each participant in this round will be sharing her life or their lives and each one her life experiences in research giving an overview of her path through functional analysis and in particular in topological algebras. So I will do it in alfabetical order, right? So we're going to start with Maria Estela Adamo. Maria Estela Adamo is an Italian researcher who is in Germany working and she understands me quite well. So, okay. I have the advantage of speaking Italian. Well, thank you very much, first of all, Lourdes, for this invitation. I'm really grateful for that. Okay, if you leave me something to translate, okay. Sorry. Right. Yeah, and also I would like to thank Hugo for the interesting talk and congratulations for your professional journey. I got my PhD in 2019 in Italy under the supervision of Professor Camilo Trapani. Yo obtuve mi doctorado in what year? 2019. En 2019 bajo la dirección del profesor Camilo Trapani. During my PhD, I gained some expertise in bonded operator algebras, namely banquasistar algebras, representations, and applications. Slowly, cinco seconds. durante mi doctorado, yo incursioné en, can you say the first thing? Yes, in unbounded operator algebras, namely, algebras de operadores no acotados, namely banquasistar algebras, namely quasi banquasistar algebras, algebras, quasi algebras de banquasistar banquasistar si, right, thank you. I would say this way in Italian, so shouldn't be too hard. quasi or pseudo maybe, you can say. also I was working with Maria Fragulopulo in Greece for some time. Yo también estuve trabajando con Maria Fragulopulo en Grecia por un tiempo. And later this expertise was essential for me to understand white man fields. which are unbounded operator value distributions. que son operadores no acotados. What else? Distributions. Unbounded operator value distributions. Later, well, I would say later, after my PhD, I learned some techniques in bounded operator algebras like sister algebras who Jorge was mentioning. ciertas técnicas en operadores en teoría de operadores unbounded or bounded 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 yes acotados this strengthens my knowledge in general operator algebras y esto fortaleció esto creo que es muy importante esto fortaleció mi conocimiento en teoría de operadores yes then I also learned about standard subspaces which are like a linear structure to study operador algebras in the algebraic quantum field theory setting it was too long I'm sorry yes I also learned about standard subspaces también aprendí sobre subespacios standard which are important these are like linear structures lineal in operator algebras which appear in algebraic quantum field theory and their relation with reflection positivity in both the perspective of Lee group representations and in the formalism of Oster Badel Schrader can you repeat the word yes Oster Badel Schrader it's just the name of the two mathematicians in the constructive quantum field theory setting en la construcción de la de esta teoria uh-huh go ahead okay yes thank you very much thank you so much okay so Adamo then Maria can you share now yes thank you thank you so hello to everybody many thanks to Lourdes for the tremendous job that she has done for this panel and congratulations to Hugo for his nice talk and all the pictures that showed us with so many people in so now I'm going to say some words on my research life from long ago until more or less today first I became a member of the seminar on topological algebra in Athens where this seminar was created and guided by professor Anastasios Marios and later he became my scientific advisor and later he became my mentor or tutor first I tried to acquire a good background on functional analysis and analysis in general primero traté de tener un buen cimiento en el análisis funcional y en análisis en general from both these disciplines interesting examples of topological algebra can be extracted that one also meets in mathematical physics topological algebra have a richer structure than the objects of functional analysis since they are equipped with the multiplication which is has some kind of continuity this multiplication and and in other cases topological algebras are equipped with a very rich and fruitful structure which is which is involution structure which might be yes which is denoted by star and may be or not be continuous in in my in my in my doctorado I investigated the representation theory of topological star algebra i was fascinated from the combination of algebra of operators with physics in my studies yo estaba fascinada de las álgebras con las álgebras de operadores y continué en este contexto thus I started participating in conferences serving my research interests así es que continué en estos toda mi investigación and I started visiting research centers on the same more or less environment ok y comencé a visitar centros con estos intereses y este ambiente in early 21st century I became a member of the research group of of professor in Owen en el principio del siglo 20 comencé a ser parte del grupo del siglo 20 no en lourdes perdón principio del siglo 20 no el 21 sería pero no del 20 was it 20 century at the beginning at the beginning ajá al principio del siglo 20 este bueno eso dice este entonces comencé a ser parte del grupo de investigación de Inoue Inoue at Fukuoka University Japan en la Universidad de Fukuoka Japón Fukuoka yeah Fukuoka right yes so collaboration started by visiting by visiting research centers on my research interests and this happened during my sabbaticus and also after invitations y también por invitación there are several research centers on topological algebra with applications in Europe hay muchos centros de investigación en Europa en Japón en Japón y en los Estados Unidos if I have time I could refer to some of them si tengo tiempo podré referirme a ellos for instance Bordeaux Bucharest Edwardsville Edwardsville in Estados Unidos Leeds Cambridge Leipzig Moscow New Delhi Gujarat New Delhi Oulu Oulu Finlandia Palermo Italia Rabat Marruecos Tartu Tallinn Estonia and Warsaw Polonia Yes It was one of the first maybe research centers by Zelasco and then in Athens by Malos Ok Y Y Y el centro de Varsovia dirigido por Zelasco uno de los más importantes y el de Atenas dirigido por Malos Estos centros estaban organizando las congresos internacionales escribiendo libros exchanging ideas dando ideas formulating questions formulando preguntas and discussing open problems y discutiendo problemas abiertos So that was what I had to say and thank you very much Gracias Gracias Thank you Maria Ok now we go to Marina Jara Lampidu Carlos can you put her the picture Perfect Oh no not perfect Ok Marina if you can start talking meanwhile Carlos puts your picture Ok Hola todos Thank you Lourdes very much for the invitation to participate in this interesting special session and thank you for all the efforts you made for that I also want to say congratulations for his nice talk to Hugo I wish you much joy and happiness in this new period of your life and don't forget keep smiling now about my research life I had incredibly various experiences which accompanied me in this long way Thank God Ok Just I have many experiences I have a time Yes Marie Go ahead All this experience allowed me to understand that they were completely necessary in finding a way which would give me the joy of dealing with research And all these experiences me dieron la forma de estar preparada para poder tener todo esto de lo que después pude disfrutar Go ahead This made me feel that I always was in a challenging ocean that forced me to fight by insisting and seeking new things Esto me hizo sentir que siempre yo tenía un océano de retos que me forzaban a pelear y a insistir para buscar nuevas cosas Este océano me enseñó cómo colaborar cómo enriquecer mi conocimiento cómo disfrutar las nuevas ideas y respetar lo desconocido y ser paciente y no darme por vencida Ok My first contact with research was when I took my master's degree with a special project in topology supervised by Charles and Gopian in the California State University Sacramento Mi primer contact con la investigación se llevó a cabo durante mi periodo de maestría con un proyecto especial en topología supervisado por el profesor Charles Hacobian en la Universidad de California State en Sacramento Esto fue un comienzo para mí muy fuerte cuando me di cuenta de que la combinación del álgebra que es una de mis favoritos y la topología me iban perfectamente Cuando regresé de los Estados Unidos continué y llegué y me hice miembro del equipo de álgebras topológicas que organizaba en nuestro departamento o era organizado en nuestro departamento por el profesor Anastasio Malios quien me introdujo en el maravilloso mundo de las álgebras topológicas no normadas especialmente en el área en la teoría de la teoría de la according de vederbun ideas especialmente en el área que tiene que ver con la teoría de estructura de acuerdo a las ideas de vederbun y lo de la importancia de de las técnicas de matemáticas que me ayudaría a que ayudarían a que los ingredientes de los contextos no normados pudieran tomar esencia esto comenzó por supuesto después de la información que tuve a través de la clásica teoría de algebras de Banach ok in my research among others I employ topological algebras with or without involution in connection with annihilator maps that forced me to distinguish various groups of topological algebras postulated by those maps and unexpectedly all of this leaded me to the rich class of annihilator non-norm topological algebras being applicable to quadrum mechanics and durante mi investigación entre otras yo empleé algebras topológicas con o sin involución en conexión con morfismos anuladores que me forzaron a distinguir varios grupos de algebras topológicas que son se llaman en inglés annihilator maps que de repente me condujeron a una clase más rica que era la clase de las álgebras annihilator que son álgebras por supuesto no normadas en el caso no normado y se podían aplicar a la mecánica cuántica álgebras más sobre mi experiencia en diving en la secreta de estructural representación de lato i mean representación via structure started by McLaggen Vetterburn who presented for unital finite dimensional algebras the most possible nice compositions via simpler substructures yet via algebras of matrices la experiencia de sumergirme en los secretos de la estructura de representaciones que comenzó con Vetterburn que presentó para anillos y para álgebras unitarias de dimensión finita las descomposiciones más bonitas vía subestrutura más simples o álgebras de matrices A structure theory a la Vetterburn in various algebra non-norm topological structures was obtained in my PhD thesis under the supervision of Professor Anastasios Mallios by describing the building stones needed in our theory my emphasis was concentrated on minimal ideas which indeed are the geist of structure theory la teoría de estructuras a la Vetterburn en varias álgebras no normadas en varias álgebras topológicas no normadas fue lo que obtuve en mi trabajo de doctorado al describir verdaderos cimientos que se necesitaban para nuestra teoría mi énfasis fue concentrado en ideales mínimos que fueron como la el punto importante en la teoría de la estructura este trabajo fue dirigido por el profesor anastasio mayos todo esto comenzó como trabajo complementario que tengo en los 50 por Savorotov no seguido por Tomiuk en 1962 trabajando junto ambos en álgebras de Banach I was lucky enough to meet Professor Parfenis Savorotov in the Catholic University of Washington when I was invited by Professor El Helali most of us we met him in Poland in a conference when I was invited by him to deliver some lectures based on this subject and of course our discussions over there were very fruitful Fui muy afortunada al encontrarme con el Professor Savorotov en la Universidad Católica de Washington cuando fui invitada por el profesor El Helali para dar conferencias basadas en este tema nuestras discusiones fueron muy fructíferas ok go ahead another attempt concerning generalizations of Banach algebras considered by Warren Ambrose y otra otra forma otra investigación tuvo que ver con las H estrella álgebras de Banach consideradas por Ambrose en 1945 Now I will skip some details on that but I want to point out my experiences of cooperation which is one of my best and I would like to mention that I enjoyed the collaboration which started with Adonia Jesús Calderón Martin then with a late professor Mohamed Undades and of course a lot of our collaboration with Lourdes Palacios and Carlos Signoret and then with Díaz Ramos and Delgado Constantino Tironis Reina Discareño y también comparto mi experiencia lo cual he disfrutado muchísimo esta colaboración que he tenido primero con Antonio Jesús Calderón Martín de España luego con el con el profesor Mohamed Undades ya fallecido de Marruecos luego con muchas investigaciones con Lourdes Palacios y Carlos Signoret posteriormente con Díaz Ramos y con Sánchez Delgado y también con Constantinos Sironis y Reina Perestis Carín One of my exciting experience concerned my participation in conferences I gained a lot of benefits from these activities everyone knows about that among others I was informed about neuro psychs in my research area and I met most of my co-authors there una de mis experiencias más emocionantes tiene que ver con mi participación en conferencias y allí obtuve grandes beneficios de estas actividades entre otras fui informada acerca de nuevos resultados en mi investigación y también encontré a muchos co-autores right since 1996 I was invited and delivered lectures in several mathematical departments in universities for instance in México USA Spain Romania etc ok from 1999 I 1996 I was invited to give many conferences in many departments of mathematics in the universities in Mexico in USA Spain and Romania and this is an exceptional experience too and that has been an exceptional experience too I think we should stop soon ok yeah but I want to mention the various visits to Mexico that have organized by my colleagues Lourdes Palacios and Carlos Signore making my stay there exceptional quiero agradecer las muchas visitas que he tenido a Mexico invitada por Lourdes Palacios y por Carlos Signore haciendo de mi estancia allí una estancia excepcional their hospitality was amazing and the collaboration with them very fruitful la 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 estancia ha sido de mucha hospitalidad y la colaboración ha sido muy fructífer thank you okay just a little saying despite the difficulties I met along the way I did enjoy this journey and still do I consider myself among the lucky ones who had the chance to dive into the deep ocean of math knowledge in an area that suits me perfectly thank you a pesar de las dificultades que he encontrado en mi camino yo he disfrutado este viaje y todavía lo disfruto y me considero de las más afortunadas que han tenido la oportunidad de sumergirse en un océano profundo del conocimiento matemático en un área que me va perfectamente thank you so much marina gracias ok thank you now carlcy you can take away so that we can see maria papa triantafilu did i pronounce it well maria because i used to say maria papa i didn't know exactly how to pronounce that but i tried to do a very long name even for greeks ah ok very well ok we can hear ok let me first thank professor palacios for the invitation to take part to this panel and hugo for his very moving talk yeah yeah you can go ahead ok the invitation was a surprise to me because i do not work on topological algebras la invitación fue una sorpresa para mi porque no trabajo en algebras topológicas but i use them pero las uso so i am going to give you an overview not of my personal work but of the general ideas running through it and related to topological algebras así es que voy a decirles no exactamente mi viaje pero lo que tiene que ver con algebras topológicas ok when i was about to start my phd cuando estaba a punto de comenzar mi trabajo de doctorado my supervisor profesor mayos me asked me if i would like to work on topological algebras me preguntó si yo quería trabajar con algebras topológicas and i said no 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 i don't like this stuff no 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 and then mayos told me well but if so you will study differential manifolds modeled on modules over topological algebra y entonces el profesor dijo bueno ok pero si lo hiciera te dedicarías un poco más a differential geometry you told me yes differential manifolds modeled on modules over topological algebra en módulos con sobre álgebras topológicas ok and of course I could not say a second no to that y por supuesto que ya no pude decir nada esa segunda frase and that was the beginning of a very long and very strong relationship y eso fue el comienzo de una relación muy larga y muy fuerte to study manifolds with such models as topological algebra one has to develop a consistent theory of differentiation on the models uno tiene que desarrollar una teoría de diferenciación muy profunda at that time we did not have such a theory of differentiation en ese tiempo no teníamos esa teoría de diferenciación so for this job I had to use all the functional analysis I knew and learn some more okay to obtain a nice theory of differentiation one one had to assume that the coefficients were taken from a locally convex star algebra uno uno que suponer que está tomando los coeficientes of a locally convex star algebra de una algebra localmente convexa estrella en algunos casos la propiedad q fue requerida en otros casos la propiedad se estrella and unexpectedly by starting and using topological algebra I started lalgini cuando empecé a usar algebra topológicas me empezó a gustar after my phd and while I was working with differential geometry después de mi doctorado mientras estaba trabajando en geometría en geometría ajá I realized that the theory of topological algebras was behind almost everything that I did me di cuenta que la teoria de algebras topológicas estaba detrás de casi todo and that the features of the algebra of smooth functions over a manifold were more important than can you repeat the whole thing because I didn't get it yes I said that the features of the c infinity of x the algebra of smooth functions that we usually use in differential geometry the features of this algebra were more important than what we call the shape of the space what that word it was caught it I say that the features of the algebra were more important shape of the space or geometry for geometry eran más importantes estas figuras que tenemos que los modelos que teníamos ya originalmente this idea was strengthened when I came in contact with abstract differential geometry abstract geometry diferencial initiated by malios que fue iniciada por malios what everybody knows in geometry lo que todo el mundo sabe es that a manipula generates the algebra of differentiable functions es que las variedades generan generate what sorry the algebra of differential functions el algebra de differential the algebra generates what the manifold generates the algebra of differential functions the algebra what you call c infinity of x and that this algebra has a differential y que esta algebra has what sorry a differential una differential taking values in the module of one forms llevándolo al módulo de uno forms but it is not just one algebra and one module pero no es solo un algebra y un módulo it is a family of algebra and of modules defined on each open subset of the module of the sorry of the manifold and forming a shift of algebra i can hear you very far something happened forming a shift yeah forming what a shift shift of algebra formando una shift se me fue la palabra en español alguien me ayuda shift hugo far 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 you say in italian maria gabilla the other maria 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 sione oh no i know in spanish can i write it down yes yes jazes gabilla is right gabilla is right set of algebras over each open set of the maria oh it goes again the sound is very very far i don't know why it changes neither do I yeah now it's there it's there fine fine okay so forgetting everything about the algebra c infinity of x olvidando todo lo del algebra c infinito de x and considering abstract algebras instead y considerando algebras abstractas en lugar de ello but algebras that have a non-trivial differential pero algebras que no tienen una non-trivial differential diferenciales no triviales one recaptures almost all the differential geometry we know uno recaptura casi toda la geometría diferencial que necesita this fact leads to the conclusion este hecho nos lleva a la conclusión that geometry starts when algebras with differentials are given que la geometría comienza con donde comienza la interacción con las diferenciales and that the geometry is a result of the properties of the algebras and not of the spaces under consideration y no de los espacios que se consideran and this conclusion is the one that makes the study of topological algebras so important in geometry y esta es la conclusión que hace el estudio de las algebras topológicas tan importante thank you so much maria thank you thank you now we are going to the second round vamos a la segunda a la segunda ronda originalmente yo tenía dos una pregunta pero por el tiempo vamos a irnos muy rápido original i had two questions for each one but now i will only make one to each of you okay so maria 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 fragulopulo okay what is the current state of topological algebras and the development prospects for the coming years in this area okay so and very short question very short answer as i have to translate please i cannot hear you you have to unlock your microphone right so we're we're going to the other to the second round yes always there are attempts by researchers on topological algebras to investigate how famous banach algebra results can be formulated and proved in a non-normed environment other popular popular trends connect topological algebras with various branches of physics for instance quantum statistical mechanics quantum field theory teoría cuántica de campos teoría cuántica de campos etc y otros new interesting connections concern las nuevas conexiones interesantes tienen que ver con non commutative geometry geometría no conmutativa quantum groups grupos cuánticos non commutative real algebraic geometry can you say it again because I have to change all the other of the other of the words non what cohomology cohomología and others the most of the above concepts cannot easily la mayoría de estos conceptos no pueden ser fácilmente and shortly be explained y cortamente ser explicados for instance por ejemplo quantum group is a Hopf algebra el grupo cuántico del algebra de Hopf given by some specific generators dada por ciertos específicos generadores and relations y relaciones in non commutative mathematics en matemáticas no commutativas the key tool is the concept el concept la herramienta clave is what is the key tool is the concept of a non commutative space es el concepto de un espacio no commutativo for example Alain Kohn says Alain Kohn dice that the classical notion of space el concepto clásico del espacio of a space de un espacio in non commutative mathematics en matemáticas no commutativas can be replaced puede ser reemplazado by a new idea of space represented by a non commutative algebra and this by no means is a generalization it is something totally new and has no classical counterpart and no have no contraparte clásica for example there are several examples hay 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 ejemplos of very bad topological quotients de muy malos cocientes topológicos over an equivalent relation bajo una relación de equivalencia that there are not even harder spaces so in this case en este caso Kohn suggests to replace an equivalent relation se recomienda que se reemplace la relación de equivalencia with a grupoide con un grupoide and then to consider the grupoide algebra y después considerar el algebra grupoide which is a generalization of the group algebra of the non group algebra es una generalización de el of the non group what algebra of the group algebra of the non group algebra del algebra no grupo a group point roughly speaking is a group with many objects un grupoide as as form is un grupo con muchos elementos or with many identities or con muchas identidades a group point with one object is just a group group points give an additional convenience dan una conveniente adición flexibility and range of applications y una gama de aplicaciones for instance a group o g is a small category in which every morphism is invertible thus g the group of g has a set of morphisms which are called elements of g thank you very much thank you maria thank you now i thought of you maria maria stella and for the next question what are some specific topics that link topological and algebras with other relevant topics of analysis such as operator theory right so topological algebras have given rise to many new research areas las algebras topológicas han dado lugar a muchas áreas de investigación as we have heard today como hemos escuchado hoy due to the double nature of a topological space debido a su doble naturaleza como todos espacios topológicos and an algebra with reasonable continuity conditions on the operations que se requieren ciertas restricciones para la continuidad así que uno puede investigar such structures by looking at their structural properties estudiando las propiedades de estructura examples ejemplos specific classes of states específicas estados de clase which oftentimes provide interesting and challenging questions que proveen muchas veces cosas y preguntas interesantes this leads to many connections esto conduce a muchas conexiones in several topics with several topics en varios temas and one needs to use techniques and perspectives from operator theory function analysis complex analysis and furthermore representations and to say more mathematical physics quantum field theory and more recently even computer science science more now now science computational science thank you very much thank you so much thank you very much now marina marina do you think that the study of topological algebra is currently interesting and attractive for a graduate student or a young researcher if not what should be done to make it so la pregunta en español lourdes ah perdón i forgot about spanish piensa marina crees que el estudio de las álgebras topológicas es actualmente interesante y atractiva para un estudiante graduado o un investigador joven y si no qué es lo que podemos hacer al respecto well in recent years i think this number of phd candidates in pure mathematics has decreased hopelessly i think that part of their responsibility for this situation lies with mathematics departments in universities around the world and they way they choose the offered courses en los años recientes el número de candidatos para doctorarse en matemáticas puros ha decrecido enormemente pienso que parte de la responsabilidad de esta situación yace en los departamentos de matemáticas en las universidades alrededor del mundo y que la forma de escoger esto y de ofrecer cursos es importante i think that the course on bannach algebra theory with the basics should be added to the last semester of an undergraduate program or yet at the first semester of a postgraduate program bannach pienso que un curso o como por ejemplo el de teoría de álgebra de bannach con los básicos debería de ser añadido al último semestre de los programas de licenciatura o aún del primer semestre de un programa de maestría para que así los estudiantes puedan pensar como una posibilidad para su curso de posgrado en matemáticas puras y tengan el chance y la oportunidad de involucrarse en el área de análisis funcional yes go ahead yes then at the first at the first I think according to my experience function and analysis is one of the most important ones in mathematics and if this is fixed then at the post graduate level to topological algebras as a course would be a natural continuation and in that way candidates would be helped a lot entonces yo creo que el análisis funcional de acuerdo con mi experiencia es una de las más importantes cosas en matemáticas y que un estudiante de posgrado podría por supuesto interese por álgebras topológicas si tuvieran esta base para poder tener una continuación natural de esta manera los candidatos podrían ser ayudados mucho ok but first a student should know what style of mathematics likes for instance is he or her interested in algebra topology ok pero primero tienen que saber los estudiantes que es lo que les interesa por ejemplo álgebra y topología les interesa ok according es la mitad del todo we find this saying in platos d'aristóteles but also in many later writers for instance iamblichus attributes it to pythagoras y encontramos esto en platos y en aristóteles y en los más recientes escritores como iamblichus se lo asigna a pythagoras so if i'm sorry i think that we have to cut because we don't have any more time is it ok for you what that we cut it there to stop here yes ok something in spanish ok la investigación allana el camino para un viaje interesante disfrútala vale la pena bueno todo el mundo entendió eso ¿verdad? de la audiencia que habla español no lo tengo que traducir but for people of the panel research research makes a good way on our journey and makes it an interesting journey enjoy it it's worth it that's what she said ok thank you Marina I'm so sorry we are so short we are almost done and ok so let me see Maria Papatriantafilu what is the role of young researchers in functional analysis and topological algebras particularly of young female researchers just short very short yes I'm sorry I forget what is the role of young researchers in analysis funcional and algebra topológica and particularly for young researchers yeah yeah thank you we listen to you I'm afraid I cannot answer this question do not work on topological algebra or functional analysis but please let me say that since you ask something about the female researchers yes I would like to say I would never divide researchers into male and female ones of course yo nunca dividiría en mujeres y hombres para investigadores ajá ok my experience says that female researchers are as competent as the male ones mi opinión es que las mujeres investigadores son tan competentes como los hombres thank you so much and that the girls should not feel that being girls would prevent them from doing whatever they dream y que para las para las mujeres que nada las debe limitar para llevar a cabo sus sueños thank you so much thank you maria ok so i think that that will be all just marina can you say two phrases about what advice would you give to a young researcher interested in studying topics in functional analysis and in particular in topological algebra two two sentences just focus on two sentences please can you do it marina ok 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 thank you lourdes i think if they are interesting in topological algebra they they have first to be involved with a good study of the classical theory of banach algebra and and then it is imposed in a good sense of course to study the phd of ernest michael on locally multiplicatively convex topological algebra paying attention to the well known ernest michael analysis y entonces es impositivo en un buen sentido estudiar la tesis de doctorado de ernest a michael que se llama locally multiplicative convex topological algebra poniendo atención exactamente en el análisis de ernest michael thank you so much ok just a word that because this is a path in between the classical theory and topological algebras on their own non non sense of course they follow they must attend seminar and conferences on both banach algebras and non topological algebras even in an advanced level of them in order to be familiar ok with this stuff this will help ok entonces es un paso excepcional importante el conectar las álgebras de banach con las localmente convexas para después llevarse hacia las no normadas las versiones de álgebras topológicas no normadas es más deben asistir a seminarios conferencias en álgebras de banach y en álgebras topológicas no normadas aún en una forma aunque sean de un nivel muy avanzado y para empezar a familiarizarse con la metodología con los conceptos para que estén informados de la investigación que se está llevando a cabo en estas áreas y nunca olvidar preguntar es importante preguntar siempre well thank you very much gracias a todos thank you very much for the four panelists thank you Lourdes thank you very much Lourdes thank you thank you it was a very nice journey i hope that you enjoy it i was a little like overwhelmed but it's okay and thank you Hugo and thank you to the six my six invited speakers Ramses Jorge Castillejo Luis Roberto Pavel and Carlos Señoret i might forget somebody Luis Luis the other the student of Pavel which is not he isn't now here but thank you so much you can listen to their talks through youtube channel from the national mathematical society and of course they will be in spanish gracias a todos muchas gracias a todos nuestros panelistas a nuestros invitados que enviaron sus pláticas pregrabadas and i would say what would i say how do i say yasas yasus yas kalinista yas 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 thank you thank you so much i hope that you enjoy this time happy to see everyone open your mic you can say bye-bye even though bye-bye to everyone he's there okay 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 thank you lourdes for all this enormous effort thank you thank you and i would just want to add that you can see my lovely son who who you met in greece and and while we were having our conference he was walking by the adrianos street and the library and he was in greece all the time so thank you very much thank you thank you very much thank you very much bye-bye bye 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 everybody thank you bye thank you thank you bye 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 Gracias.